Dios y patria, nos encontramos en el plan de retorno con Nicolás Jorges Quintero, secretario de Ciudad del Departamento Norte de Santander. Estamos acompañando a todos los actores viales que se están desplazando desde el Departamento del César y el Departamento de Santander para que lleguen sin ningún problema a sus hogares. Hemos tenido más de 75.000 vehículos movilizándose por las vías del departamento y se pronostica que tengamos aún más. En la accidentalidad, hemos tenido una accidentalidad bastante bajo, eso nos da un parque de tranquilidad. Queremos invitar a todos los actores viales a que respeten los señales de tránsito, no límites de velocidad, que no seamos imprudentes en vías, no llegamos de vías embriagantes antes de conducir un vehículo. Por otra parte, comentarles que hemos hecho más de 75 pruebas de embriagües donde no hemos encontrado ningún actor vial infringiendo esta norma. Por otra parte, hemos encontrado 10 ciudadanos que no han portado la licencia de condición y su ser que nos estamos acompañando para que pongan bien regresos a sus hogares. Estamos ubicados en 10 puestos de prevención, en la vía Ocaña, Árreglo, Sardinata, Zulia, lo que es la vía Puerto Santander, sector de los Acacios, Pochalema, Camplena y lógicamente la Aladina para garantizar la seguridad vial. Dios y Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!